El paro fue a nivel nacional de FESPROSA, los profesionales a nivel nacional y APSADES adhirió en la provincia a FESPROSA. ¿Cuál es el paro, la modalidad cuál es? La modalidad es paro sin asistencia al lugar de trabajo para 24 horas. ¿Cómo ha sido el acatamiento en Tartagal? Bueno, así a primera impresión da la sensación de que hubo bastante acatamiento, se ven muy poquitos profesionales dentro del hospital, pero bueno, ya eso ya lo vamos a tener que corroborar mañana con personal a ver realmente cuántos profesionales han asistido al hospital el día de la fecha, ¿no? El doctor Trigal siempre manifestaba que en este hospital se daba una característica, quizás en muchos también, es la de no se adhieren al paro pero tampoco vienen a atender. ¿Siguen los médicos con esta postura? Por eso hemos recalcado de que realmente si uno va a hacer paro, ¿cuál es el problema? Tienen por ahí por decir, bueno, que no me hagan el descuento del día, por esas cosas, entonces pasaba con algunos profesionales esto que vos me contás. La idea en realidad es que no firmen, que no pongan presentismo y que no vengan para que realmente en Salta se sienta esto porque si no en Salta piensan que han estado los profesionales trabajando y sienten como que no hubo medida de fuerza. ¿Cómo están ustedes dentro del ámbito profesional luego de realizar las asambleas? ¿Van a continuar con esa medida más allá del paro de hoy? Sí, vamos a continuar con las asambleas. Nosotros hemos presentado un petitorio dirigido al ministro, que se lo presentamos a la gerencia, pidiendo una respuesta a nuestros pedidos y con un plazo de 10 días. Mientras tanto vamos a seguir en asamblea. Bueno, vamos a comenzar a hacer unos panfletos que vamos a entregar a la población para que la población también entienda un poco cuál es la situación que vivimos los profesionales acá. Realmente es importante que la población entienda que nosotros trabajamos con mucha falta de insumos, con falta de instrumental, siendo muy pocos para toda la población que hay. Entonces, todo ese esfuerzo nosotros queremos que la población lo comience a entender, para que puedan entender un poco de qué se trata nuestro pedido. ¿Cómo es el acatamiento en el resto del departamento San Martín? ¿Tienen alguna información? No, la verdad que no. Me imagino que en Orán el acatamiento tiene que haber sido bastante alto porque ellos ya vienen haciendo la lucha con mucha más fuerza que nosotros. Así que me imagino. También tuvieron incluso la semana pasada una movilización que dieron vuelta por la ciudad caminando y manifestándose. Así que yo creo que debe haber sido más alto todavía. Sirio Texturado 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 Texturado